Y el gobernador de Arauca posesionó a los nuevos secretarios de la gobernación, también les exigió retos y compromisos con la administración departamental para sacar adelante a nuestro departamento. El gobernador de Arauca posesionó en el día de hoy los nuevos secretarios de despacho de la gobernación de Arauca, ocho nuevos profesionales estarán desde hoy en el gabinete del doctor Facundo Castillo. Vamos a darle, vamos a rotar los cargos de la administración departamental con la intención de poderle dar oportunidad a los profesionales del departamento de Arauca. Es muy triste cuando un profesional se le acerca a uno y dice no es que tengo que irme de Arauca porque me grabé hace cinco años y no he tenido la oportunidad de ejercer como profesional. O es muy triste cuando se le acerca y le dicen a uno es que estoy manejando taxi porque me grabé hace cinco años y no tengo una oportunidad. Es por eso que nosotros como gobierno departamental siempre nos hemos enfocado y hemos hecho un gran esfuerzo para poder ubicar y poder generar empleo en el departamento. No es fácil, no es fácil porque las entidades públicas no alcanzan a cubrir el 100% de las necesidades de empleo que hay en el departamento de Arauca. El primer mandatario de los araucanos Facundo Castillo manifestó que se realizará una mesa de trabajo con los alcaldes diputados y las multinacionales. Es por eso que como gobierno departamental vamos a hacer una mesa de trabajo y le extiendo la invitación a ustedes señores diputados para que nos acompañen a los alcaldes con las multinacionales. Vamos a hacer una mesa de trabajo con la intención de ver cuáles son las estrategias que ellos tienen para reactivar la economía de nuestro departamento de Arauca en este año. Y por supuesto revisar también cuáles, qué cargos están generando en el departamento de Arauca y si los cargos que están generando, los empleos que están generando son del departamento de Arauca ya que aquí tenemos profesionales de todas las ramas en nuestro departamento. También dio a conocer los nombres de los nuevos secretarios de despacho que se posesionaron en el día de hoy. Quiero presentarles los funcionarios que hacen parte del gabinete departamental Construyendo Futuro. Vamos a darle a conocer el nombre, la profesión y el desempeño de cada uno de los que se posesionan, los que ya venían al frente de la administración. Vamos a tener la oportunidad de asignarle unas tareas a cada uno de ellos. Entonces la dinámica es la siguiente. Vamos a presentar y le pido a cada secretario que a medida que vayamos mencionándolo, se ponen de pie con la intención de que puedan conocerlo los araucanos, que los medios puedan conocerlo. Y posteriormente a ello vendrá el tema de la presentación de todo el gabinete, los gerentes descentralizados, las tareas que vienen para cada uno de ellos y ya luego vendrá la rueda de prensa o la entrevista dedicada a lo que los medios quieran abordar a los secretarios que ustedes consideren. El primero en nombrar fue al nuevo director del Instituto de Deporte de Arauca, Inder. Con Wilson Fernando Ramírez Buitrago, Banguero, perdón, director del Instituto de Tránsito, perdón, de Inder Arauca. Profesional en Administración de Empresas de la Universidad Cooperativa de Colombia. Especialista en Proyecto de Desarrollo de la Universidad de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAD. Allí nos acompañó el profesional economista Pedro Ángel Sarmiento en el año inmediatamente anterior, quien quiero agradecerle al doctor Pedro Ángel por el apoyo brindado durante el año inmediatamente anterior. El año anterior fue un año muy difícil por la pandemia del COVID-19, pero los directores de los entes descentralizados se la juzgaron por la administración. El año pasado se lograron unos importantes objetivos en materia de deporte. El año pasado fue un año muy difícil, mas sin embargo cada uno de los gerentes descentralizados estuvieron adelantando y es aquí donde el programa de deporte social comunitario fue elegido como el mejor de nivel nacional, mejor monitor nacional y mejores eventos nacionales. El programa de hábitos y estilos de vida saludable también fue nominado como uno de los mejores a nivel nacional como mejor gestor y premiado como uno de los eventos más importantes desarrollados. Por eso quiero agradecerle al doctor Pedro Ángel también. Otro de los logros fue de implementar o realizar varios proyectos para presentarlos al nivel nacional. En estos momentos se encuentran varios proyectos en el Instituto de Deporte con la intención de poder ser apalancados por el nivel nacional. Agradecerle a usted doctor Pedro Ángel, muchas gracias, le deseo éxito y bendiciones donde quiera que vaya y sabe que cuenta con un amigo. Muchas gracias, Wilson. Los ocho nuevos secretarios se posesionaron en la mañana de hoy en el despacho del gobernador de Arauca y luego se realizó un ato de presentación. ¡Gracias!